La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Que tanto han trabajado estos hombres como Luis Vigona, la verdad. Luis, no te asombres porque vos hiciste un comentario de que trabajamos en equipo. Nosotros somos un equipo. Somos un equipo con nuestra Presidenta, somos un equipo con el Gobernador y somos un equipo todos los que estamos acá porque la vamos a defender a muerte a ella y a Daniel Sioni para que sigan adelante. Estamos en el libro. Hoy estamos con el envión. Hoy estamos haciendo una vez más políticas de inclusión juvenil. Hoy estos jóvenes tienen la oportunidad de estar adentro de este programa. Este programa tiene más de 40.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires. No tengo duda que van a salir los mejores hombres y mujeres de Malvinas Argentina en la cultura, en el deporte, en la formación de oficios. Estamos muy bien en que seguir apostando en Malvinas. Hay que más que nunca trabajar con hombres como Leo, con hombres como Luis, con hombres como Ariel. Gracias a todos aquellos que trabajan día a día con esa vocación de servicio como Marta. La verdad, Marta y su equipo, la verdad, Marta, me han contado todo lo que haces día a día por todo tu pueblo. Y la verdad, el reconocimiento es nuestro hacia vos y hacia toda tu gente. Gracias por lo que haces. Hay una oportunidad muy cerca, es en el 2015. Creo que tenemos que trabajar todos en equipo, como dijo Luis y como se lo acabo de decir yo. Tenemos un horizonte. Más que nunca creo que estamos muy cerca. Vamos a seguir trabajando por la transformación de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y sobre todo, como dijo Luis, para que todos los malvinenses estén más cerca. Y de todo ese presupuesto que la Nación y la provincia le manda a este municipio, le llegue a cada uno de ustedes. A sus amigos, a sus vecinos, a los adultos mayores, a todo en general. Principalmente también quiero hacer un reconocimiento a muchas de las personas que trabajan en esa vocación de servicio del día a día. Como Marta, como su equipo, como Luis con su equipo de deporte. Y principalmente tenemos que ser justos y reconocer. Como yo dije hace un ratito, acá hay un equipo. Pero es un equipo que conduce nuestra Presidenta a nivel nacional, que conduce nuestro gobernador Daniel Scioli, pero también a mí en lo que me compete tengo que hacer y reconocer que gracias a nuestra decisión política de nuestra Presidenta de incluir en el mejoramiento barriada como el PROMEBA y otros programas sociales, nuestra Ministra Alicia Kirchner nos facilita este y otros programas más, como el Más Vida, que gracias a ella, gracias al alimentario y a la leche, muchas de nuestras mujeres y nuestros hijos pueden tener este suministro. Y vale el reconocimiento porque Luis es un hombre que trabaja con ella, codo a codo, ve de qué manera le cambia la calidad a través del deporte a muchos de nuestra Provincia de Buenos Aires. Nada más, me parece que tenemos mucho para adelante, me parece que hay unos chicos que van a seguir formándose en la burga, en la cultura, en el deporte. Y me parece que pronto vamos a dar un batacazo en Malvinas, con este equipo de mujeres y hombres de esta ciudad hermosa. Hay un desafío, el desafío está en ustedes y si hay algo que no nos gusta tenemos la oportunidad de cambiarnos, con el voto, con respeto, no con patritorismo como hacen otros y yo creo y tengo mucha fe que el sueño se está acercando. Nada más, gracias por que vamos a seguir trabajando juntos, gracias Luis, gracias Leo, gracias Marta, gracias chicos, gracias a todos.